Chicos, chicas, bienvenidos a canal, bienvenidos a Aliens Dark Descent, continuamos la visión justo donde dejamos el episodio anterior, segunda parte de nuestra visita al laboratorio Tantalus, en este entorno nevado, tan idílico, pero al mismo tiempo tan hostil, tan letal, plagado de estos, de miembros, miembros de la era Darwyriana, y Aliens también, ok, Aliens como este mismo de aquí, Buena, 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 venga, una granada más por aquí, otra por ahí, Vamos chicos Buena, 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 bien chicos, bien Venga, va Sótanos, más sótanos No, en serio Bueno, es igual Venga, muerto Vale Por lo menos nos iremos con bastante loot, eh, de esta... De esta misión Sí, 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 ya vamos, ya vamos, calma, calma Están en la mierda de los marines Están súper traumatizados Y eso que la misión está yendo bastante bien En comparación a otras que han sido un verdadero despropósito Vale, y ahora tenemos que ir, vale, vamos para afuera Salimos, me gusta Espera, esto no puedo abrirlo desde aquí dentro Sí, vale, perfecto Pues venga, abrimos Ya está, vale Ah, mira, vienen por aquí Y tenemos aquí a la PC Venga Nos da una sensación de... De falsa... Bueno, falsa no, auténtica seguridad Pobre, es una bestia de destrozar Uh, corre, 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 corre ¿No? ¿No? Espera Ah, ¿qué le pasaba a ese pobre tan lento? Estaba muy rezagado Vale, bueno, estamos en cacería Vamos a esperar Un poquito junto a nuestro querido APC Ya lo comenté en videos anteriores Pero de pequeño Bueno, tan pequeño, pero de pequeño tenía un... Un juguete, réplica En... Evidentemente en miniatura De este... De la PC Guau, como me encantaba Recuerdo que se abría la puerta Se deslizaba, digamos, esta puerta No se abría así, tal cual No había rampa, pero se deslizaba para un lado Y luego creo que levantabas Esta parte de arriba Y tenías los asientos Y demás Y el piloto Y el cañón se movía Y se desplazaba también Creo que hasta atrás Como hace en la peli Y en... Bueno, en el modelo real, digamos Vale, viene ataque masivo Eh... Viene de por ahí Así que va a venir Desde... Esta dirección Vamos a prepararnos Y vamos a darles una... Cálida Bienvenida A los aliens ¿Qué? ¿Vienen o no vienen? Vale, voy a recoger uno Porque estamos gastando Demasiada munición Cuando Claramente no es necesario Vale, ya está Fácil Pues igual no hacía falta Ni las torretas Yo creo que es Vale Bueno, lo dicho Vamos a esperar a que termine La cacería Tenemos que ir por ahí Es decir ¿Por qué puerta? Por esta Pero tenemos acceso A ver Claro, esta no es Es esta de aquí Vale Soldar No, 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 no Soldar Soldar no Soldar no Oh Vaya Eh... Ok Pues parece ser que volveremos a montar torretas Esta que proteja las torretas Esta que proteja las torretas Y... Bueno Vámonos allá Vale Vale, lo que no sé es a dónde vamos Pero... Vale Acaba de montarla Amigo ¿A dónde va? ¿Qué era eso? ¿Era un pretorio? ¿Ya no? Iba a decir Me falta un marine Aunque evidentemente Ese que está ahí ¿Qué? 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 ¡Lámonos allá! ¡Gradio a la escena! ¡Gradio a tu fuerza! ¡Grenado! ¡Gracias! 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 Vale, ¿y a dónde vamos? Vale, vamos, equipo. Creo que nos hemos encontrado. Yo, sinceramente, creo que voy a ir a recoger una torreta, al menos. O llevar un marine ahí que vaya a recoger torretas. Sé que no es ideal, pero es que... ¡Double time! ¡Incoming! ¿You hear that? ¡By Marlow! ¿You hear that? ¡By Marlow! ¿You hear that? ¡Reloading! ¡Watch out! ¡Packing sentry gun! ¡Yeah, don't mess with me! ¡Venga, va! ¡Vente con nosotros corriendo! Y ojo porque... Aquí creo que tenemos enemigos de la era. Sí. Pues venga. Granadita por aquí. Granadita por allá. ¡Uf! ¡Qué tensión! Vale, vamos a curar a Nerón. Este que se tomen a pastillitas, ¿no? Igual tenemos... No, no, no. O sí. Este, este va. Vale, tenemos que ir por allá, ¿no? Por lo que veo. A ver, vamos. Bien, sí. Perfecto. No tenemos loot por aquí. Bien. Vale. Y ahora... ¡Ah! ¡Grande! Vale, Sino. Antes, me gustaría recoger mis torretas. ¡Uh! Cuidado, que aquí es cuando se complica una partida de forma totalmente absurda. ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! Vale, vale, vale. ¡Uf! Cuidado, eh. El nivel de esa ida llegó al más difícil. Vale, vale. Estamos en dificultad difícil. Nos vamos. Esto podemos dejarlo ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a irnos. Y vamos a volver. Porque es que si no, va a ser una locura esto. Vale. Venga. Confirmamos. Vamos al transporte blindado, al APC. Volvemos al Otago. Y haremos una siguiente incursión de vuelta. A... ¿Cómo hará? ¿Tanos? Grande. Buen trabajo, chicos. Ascendemos. 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 Venga, subimos la vida. Y a ese también lo ascendemos. Audacia. Muy bien. Inventario. Hemos vuelto con un montón de cosas. Vale. Perfecto. Venga, vamos a... Apurar a nuestros marines. El problema es que perderemos días aquí. Recuperando a nuestra... A nuestro pelotón. Pero, bueno, es lo que... Es lo que hay. No. Vaya. Vaya, vaya. Pues igual ha sido mala idea. Pero bueno, ya lo decía el juego, eh. Que mejor volver a... A la base. Porque es que las probabilidades de sobrevivir eran prácticamente lulas. Así que eso es lo que hemos hecho. Tenemos solo tres disponibles. Vamos a tener que esperar un día más. Uh, bueno, buen material. Venga. Venga. Lo dejaremos como nuevo a Lachard. Como nuevito. Todos nuestros médicos ahí dándole la mejor atención. Y aún así, saldremos con cuatro, creo. Ah, no, cinco. Perfecto. Pues ahí, doluzorapeste. Qué dramas. Venga. Vámonos. Operaciones ready in the following areas. Understood. Uploading mission data. Vale. Desplegamos, sí. Ahí mismo. Estos mismos. Todas las torretas que ya teníamos. Herramientas todas las que podamos llevar. Y esto. Pank, 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 pank. Todo. Venga, let's go. Vamos, va. Venga, que esta vez la completamos. Vamos. Venga, chicos. Segunda ronda. Segundo asalto. Y... ¿Estábamos dónde? Ah, vale. Pero no. Era ahí, ¿no? Vaya. Sí, era ahí, vale. Pues nada. Hemos desplegado donde no era. No pasa nada. Redesplegar. Creo que es ahí, ¿no? Y ahora estoy dudando. Sí. Tiene pinta. Perfecto. 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 Muy bien. Venga, vámonos. A ver qué diantres nos espera aquí. Nada bueno, evidentemente. No contáis con un comité de... De recibimiento, de bienvenida. O al menos no como nosotros lo entendemos. No puedo, no puedo correr. No puedo, no puedo correr. Vale, podemos desbloquear esa puerta. No puedo pillar más loot. O sea, más herramientas al menos. Que es una pena. Buah, te lo he oído de más, ¿eh? Qué lástima. Bueno, mejor que sobren, que no que falten, evidentemente. Y esto... Uh, camino por aquí. No, no hay nada. Bueno, pues a todas luces, hay que avanzar por este lado. No, un crusher no, porfa. Os odio esos. ¿Y dónde está? El terminal debería operar estas células. No puedo ver si Cassandra está en uno de ellos, pero... ¡Esto de esto! ¡Aprende las células, squad! ¡Jonas! No sabemos qué está detrás de esas puertas. Podemos aprender más por buscar la sala. Estoy de acuerdo con nuestra querida administradora. Venga, va. Eh... ¡Uf! Espera, espera. ¿Qué ponía aquí? Ponía algo en las celdas. Especimen anormal, tres. El cuatro... Uh, el cinco no, ¿eh? El cuatro. Vale, abramos el cuatro. Uf, le hemos sabado el culo ahí, in extremis. ¡Claro! ¡Tú damn close! ¡Esto que está muerto! ¡Vamos a la ventana y compamos nuestra frecuencia! ¡Nos tenemos que hablar! ¡Bien! ¡Sgt. Jonas Harper, USS Otago! ¡Y tú eres? ¡In tu muerte! ¡Name es Teo Stern! ¡Captain! ¡La cadena corporación de seguridad! ¡Price es un asociato famoso, ¿eh? ¿Cómo se hagan un corto como tú aquí? ¡Mira tu tomes, hijo! ¡Chasen Cassandra, por supuesto! ¡Y perdiendo los buenos soldados en el proceso! Esa base es una verdadera mierda. Sí, nos vimos. No creemos que nos hicimos. Administrador de la Administración Michael Hayes, formerly de Pioneer Station. Me encantado. Escucha, chicos, necesito cuidar de esta enfermedad rápido. Me imagino que tienes un vehículo cerca. ¿Puedo entrar? Depende. ¿Qué está en la parte de nosotros? Primero, sé que me voy a salir. No me voy a dejar de traer a tu gente. Ah, el tío está hecho mierda. Hombre, no abras todas las celdas, ¿eh? Vale, ¿vienes para solo o le tenemos que acompañar? Vale, el tío va a solo por lo que veo. Perfecto. Pues venga, monos. Vale. ¿Torreca? Pero ya tengo de más. Vale. De hecho, estoy por meter una aquí sin más. Y coger la otra. Por si acaso, no sé. Cubrirnos las espaldas por una retirada ahí que tengamos que hacer in extremis. Ahí está puesta. Uh, esto pinta bien. Estamos yendo directamente a... Al bingo. Un equipo de mares de la avería weit. Lo hace el día. ¿Por qué? Marcum. Mi segundo. Es un verdadero románico. ¿Es que es que nos sacamos? Pueba conmigo. Pero cultos se acabaron de la caja de la caja. Lo menos que nos quedaron. Lo más bonito, los asesinos nos instalaron. Lo que Marlea está vendiendo, la maldición está en la profundidad. Perdón. Uy, ¿esto qué es? Muestras Una mejora Vamos Vale, destrozados Mierda Dale, dale Va un poco tarde Buena, 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 buenísima Vale, tenemos torreta Vale, vamos bien por aquí, vamos bien No sé dónde hay que ir exactamente, pero vamos bien De hecho Como no está muy lejos, estoy por ir a buscar esa torreta Dejar la que acabamos de plantar ahí Donde está Aquí otra sala grande, también Y con mucha munición, mucho loot No Casi se me complica Mucho esto No, no, no No os vayáis, no os vayáis Vale, venga, seguimos Seguimos por ahí, va Seguimos por ahí Ah, esto lleva la misma sala esta de aquí Puede ser No, pero cerca creo Vale, esto es loot No es loot Ok Nos falta Este marine Que es un poco lento Vaya Qué bien No sé qué hacer Creo que voy a seguir avanzando Sí A pesar de la cacería Voy a seguir avanzando Vale Podemos escondernos aquí Podríamos Sí Podríamos sueldar esto Y descansar Aprovechando que tenemos un montón de herramienta Sí Es una buena, es una buena Tampoco están muy estresados Los colegas Pero bueno Claro que sí Claro que sí Que aguantará Descansamos Venga Perfecto Buena Perfecto Vale Muchos caminos Por lo que veo Muchas puertas cerradas También Oh, pero muchas, eh O sea, esto huele a la trampa, eh Porque si no están Haciendo avanzar Por donde ellos quieren O esa es la impresión Que me está dando a mí Vale Aquí nada Vale Pues esta parte del mapa ya vista Solo podemos avanzar por aquí Por ahí nada Eh, no Nada Vale Bien Y aquí sí Cuidado porque tenemos gente Detrás de la puerta Como quien dice, ¿no? Vale Vale, buena, buena, buena ¿Dónde está, Dios mío? Estamos llegando, Harper Esa es la rueda de surveillance Deberíamos poder Unlockar las puertas de seguridad Y avanzar más en el complejo Vale, marines Vean un vistazo Ahí Venga, venga, venga Ah, ahí también Vale Vamos a desbloquear las cámaras Y vamos a ingresar a la terminal Bien Es una versión diferente Es una aversión diferente Es una especie Distinta Vale Entonces Entonces ¿Por dónde? O sea, por abajo Por ahí, ¿no? Sí Por ahí Por ahí Por aquí podemos No Nos hará pasar Tengo múltiples señales No Lo mío Fijaos la torreta Parecía que no Pero la torreta está Buena, buena, buena. No, por ahí, por ahí. Esa torreta, pensaba que iban a cargársela, pero no. Vale, pues no, por aquí, por ahí. Por ahí, perfecto. Ahora, creo que ahí no hay nada, está bloqueado. Puede ser, puede ser, sí. Bien, pues ya tenemos que estar llegando. Bien. No. 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 Pinta vale, pero tampoco parece el lugar de una cacería o de un ataque masivo creo que saldrá de ahí no es tan malo como esperaba ese es Marlowe no es tan malo no es tan malo no es tan malo no es tan malo pero yo necesito la humanidad necesito no es tan malo 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 tu nombre tu nombre fue siempre ignorado pero tú yo siempre tendo tus señores juntos nos guiamos los amados a un futuro glorioso el futuro el cradillo está preparado bien, bien, llevadla a la comunidad pero estén caliente con ella ella es nuestra pared para una mejor humanidad Micah, me diga que tienes un lugar para esta comunidad eso fue Cassandra, ¿verdad? sí ¿dónde la llevaron? estoy buscando pero alguien hizo un tercer trabajo de cerrar algunos de estos fios no incluyendo lo que queda de la mainframe de Otago tengo especies técnicas para este cradillo una lista de sujetos de test si no, nada Marrow es un desgraciado, si no completamente inesperado destructo la secuencia iniciada comienza evacuación, repetir, comienza evacuación bueno, ¿qué es para ser? no no corre, corre, corre dale, dale No Vale, hay que ir hasta ese ascensor, ¿no? Vale, vale Por ahí, ¿verdad? No Por ahí Venga, 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 vamo Vale, vamos bien, ¿eh? Vamos bien Tanto que hasta podemos permitirnos Lootear esto Creo ¿O no? Ah, no, no, no Que hay tiempo, que hay tiempo Corre, corre No me había dado cuenta que había tiempo Uf, vale Sobra, sobras ¿Por qué te explotas tu propio laboratorio? ¿Dónde está mi hija? Oh, no tenía nada que ver con la destrucción del laboratorio Estoy seguro que tienes que preguntar ¿Directo Price? ¿De qué diablos estás hablando? ¿De qué te explotas? ¿De acuerdo? Oh, es un androide, no me jodas. He se encestado con precisamente eso. ¿Dónde está Cassandra? No puedo decir lo que no sé. Como dije, Marlowe tiene problemas de confidencia. Pero puedo decir una cosa. Esa dolor que tienes que experiencing cuando tienes contacto con la Hive. No es nada de lo que tu hija pierde. Ella está en constante actividad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 en el campo. Estoy trabajando en ello, pero podría usar otro par de manos. Perimedro de defensa. Perimedro de defensa. Perimedro de defensa. Perimedro de defensa. Seguimos con nosotros. Hayes a todas las manos. Nuestro plasmo turreto acabó. Martínez, quiero nuestra respuesta. Seguimos que los turreos vuelva a la línea. Ya está. Deboing ahora. Cargan, estoy llegando a ti. Necesitamos extranjeros de vuelta. Harper se ha perdido. Becker, chico. No tengo tiempo para esto. ¿Qué? No. Oh... What? Misión... De sigilo. Uh, 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 uh. Que guapo, Nen. Pero esto ya en el próximo episodio. Chicos, chicas, dejad tu buen like, comentarios más abajo. Suscribíos si no estás suscrito para este pedazo de misión que hemos vivido. Y esta que viviremos que será intensa seguro. Y nada, tenéis que esperaros al siguiente episodio. Así que, chao. Gracias.